qué tal amigos bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de hyper spin y acá les traemos las novedades un avance de lo que va a ser la actualización 6.0 y quiero que presten atención acá me encuentro desde la envidia shield y voy a colocar un sistema que a muchos les va a encantar y yo quiero presentárselos acá en exclusiva hoy precisamente que es 15 de mayo del año 2021 quiero mostrarles este excelentísimo sistema que vamos a tener en exclusiva acá en el canal que se va a añadir en la actualización 6.0 voy a ir subiendo acá para que ustedes puedan ver ya les voy a mostrar este genial sistema es una sorpresa de verdad increíble game and watch el esperadísimo game and watch y lo curioso de este sistema van a ver acá estoy desde el envidia shield voy a iniciarlo y vamos a ver cómo se emulan acá los juegos porque es increíble recuerden que el game and watch era una consolita portátil y aparte tenían muchas que de verdad todavía recordamos de esas que llevaban una fila de reloj miren acá por ejemplo este juego miren acá la presentación voy a iniciarlo miren el aspecto que vamos a tener en nuestro televisor mediante el envidia shield tenemos toda la consola portátil con los gráficos originales entonces acá ya detectó el mando de envidia shield y comenzamos una nueva partida miren acá le estoy dando con la cruceta y miren como los botones aquí le estoy dando a la derecha se iluminan o hacen animación de que se están presionando pero el juego no ha comenzado ok aquí tenemos una guía si dejamos presionado el botón de estar vamos a tener una guía de cómo comenzar el juego y cómo controlar todo le fray cambiar modo de a al modo b así que bueno vamos a comenzar acá acabo de comenzar un nuevo juego es con la cruceta nada más no se puede jugar con un con el stick análogo pero es muy a ver le voy a subir volumen quiero que presten atención acá miren increíble increíble como han hecho esto esto es para los más nostálgicos pero vamos a probar rápidamente otro juego bien vamos a probar otro juego rápidamente por ejemplo acá tenemos este de pirate vamos a darle algo al botón a y acá lo iniciamos algo curioso también de este sistema de game and watch es que si no queremos visualizarlo así como es la consola podemos presionar el botón back y lo vamos a tener a pantalla completa ok lo vamos a tener a pantalla completa se va a ver un poco más pixelado y no vamos a tener esa apariencia de consola de antaño que de verdad a nosotros nos encanta ok entonces coloco y le doy acá a l1 para comenzar una nueva partida vamos a ver acá lo voy a subir un poco el volumen ok aquí no hay que dejar subir a los piratas estos juegos siempre es como que de izquierda a derecha miren increíble la verdad ok vamos a probar otros juegos tenemos clásicos de clásicos hay muchísimos juegos en este sistema que va a ser incorporado en esta nueva actualización 6.0 y quiero que vean acá este de donkey kong que dice que es de colectivo entonces acá tenemos lo que es el sistema vamos a comenzar un nuevo juego aunque miren fíjense de esto dándole al botón l1 activo la palanquita que está acá miren si lo ven y entonces comenzamos a ver fíjense estoy moviendo con el par direccional con la cruzeta y estoy acá está como complicado este donkey kong vamos a darle a back para verlo más grande está un poco complicado pero bueno vamos a probar otro juego rápidamente ok vamos a probar otro de tóquico pero ahora dice guay es creen vamos a ver qué tal ok acá tenemos el sistema miren cómo era antes así que y era a color era color vamos a comenzar una nueva partida este se ve genial ya les voy a estar dejando imágenes acá completas para que lo puedan visualizar mejor ok ok ya cogí la llave Creo que tenía que coger el paraguas Este si yo no lo había jugado Vamos a intentarlo una vez más La llave Ok, me mató el enemigo Último intento Ok, ya tengo la llave Ay, lo solté Había agarrado el paraguas y lo solté Por acá tenemos unos curiosos De Mickey Mouse, miren tenemos caja Sistema, vamos a comenzarlo Vamos a darle a Miren esta belleza Y son fotos reales De los dispositivos, de verdad Entonces le damos acá Para comenzar un nuevo juego Ok, acá era con los botones A ver, ya va Ok, son cuatro botones para Ah, con la cruceta arriba, abajo Fíjense aquí, arriba Abajo, arriba, abajo Está muy ingenioso De verdad Muy ingenioso Ok, aquí me equivoqué Ok, abajo Cruzeta abajo Cruzeta arriba A, I, Y Dos direcciones a la derecha Dos direcciones a la izquierda Ah, tenía que subir la canasta Vamos a intentarlo una vez más Uy, cuál cae primero No, pero está bastante genial Está bastante genial Bueno Yo por ahora me voy a ir despidiendo De verdad que quería enseñarles Este increíble sistema Me ha impresionado muchísimo Cómo se ve de verdad Cada juego en la consola Desde el televisor Desde nuestra Nvidia Shield Y esto va a ser incorporado En la nueva actualización 6.0 Y recuerden que va a estar De acceso anticipado Para todos los que son Miembros del canal Yo por ahora me despido Sin antes de invitarlos A que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen like Cualquier duda Pueden dejarla abajo En los comentarios Hasta una próxima oportunidad